No hay una fórmula secreta para eliminar de nuestro cerebro lo que nos hace sentir inseguros. El temor a los cambios de la vida adulta, el no creer que alguien nos encontrará atractivo, el no creernos capaces de hacer nuevos proyectos en el trabajo. A veces sentimos que solo nos pasa a nosotros, pero en realidad compartimos estas inseguridades con más personas de las que creemos. Por eso, Protex, Línea Facial y Bacánica nos invitaron a Deimos y a mí para crear una serie de mensajes personalizados que te recuerden que en el mundo hay cabida para mucho más que inseguridades. Aceptar que existen y que no somos los únicos que vivimos con ellas es solo el primer paso para generar una conversación que nos lleve al camino de la aceptación, el amor propio y el autocuidado.